Este, ¿no? No es This Is Pop, ya se me va, el Songs Flowder. El Songs Flowder, exactamente. Estaba muy bueno. Hablando de este tema de Out of Time, se llama Losing My Religion, R.E.M. Y hay mensajes al 6861-1043. Hay gente que dejó de ver partidos con otras personas porque se avergüenza de sí mismo, de lo que se convierte cuando ve fútbol. Conozco un par. ¿Se avergüenza de sí mismo o le molesta el proceder del amiguito? Una combinación puede ser, ¿no? Las dos pueden ser, ¿no? Si no sos tu mejor versión, la verdad. Una primera, no sé, yo a dos meses de estar saliendo con alguien, no dejaría que me vea mirando un partido. Mirá vos. Pia me critica que yo le dije en una primera cita como, me gusta el fútbol, pero no soy fanático. No me mata. En realidad no me mata, pero ella cree que ver un partido de fútbol y poder insultar algo ya es fan del fútbol. Pero uno se va aplacando también con el tiempo y va encarando otra manera de ver los partidos. Y depende la importancia del mismo. Por ahí, si no tuviste muchos partidos importantes últimamente, no es un desprecio de ningún equipo, no lo tomen como algo personal. No, por supuesto que no. Fuiste bajando, fuiste bajando. Y porque estás ahorrando para cuando llegue el momento. Y cuando llega ese momento, dejas todo. Ahora, en el Mundial, que suele ser la cita donde miran los que habitualmente no miran, se ponen igual que los que miran todo el tiempo. Sí, es verdad. Insultan igual, putean igual. Pero dicen otro tipo que dicen, ¡ah, hagan gol! Y decís, no, 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 no. No vas a comprender este idioma. Mi abuela decía, contra Brasil, decía, jodete amarillo, cuando le daban un cañazo a algún brasileño. Ah, tremendo. Mi abuela, putea bien. Tengo mensajes de arroba todo pasa 104.3. Marcos dice, cuando laburé en el departamento de prensa de Alvois, había un hincha que venía a buscar la formación del visitante para saber los números y apellidos y putearlos desde la platea por su nombre. Muy bueno. Metódico. El ascenso. Impresionante. El ascenso tiene ese no sé qué también, ¿no? Uy, el ascenso. He visto en cancha de F un tipo seguir los 45 minutos al juez línea. O sea, caminar a la parte, hablo. Cuando se mueve todo el partido y corría el juez línea y corría el hincha para putearlo. El tipo se está jugando su semana en ese momento. Juez línea del ascenso. Imagínate cuánto gana. ¿Qué querés que haga? Es el plan del fin de semana del tipo, es eso. Es como lo más importante. Está bien. En cancha de F también vino con un espejito, tratando de darle con el reflejo del sol en la cara a los jugadores y al árbitro. Vi a un señor que se le cayó la dentadura en un Proyección 94. Esos torneos que había. Yo siempre pienso. Si Iliotti, bueno, en realidad, Barovero taja el penal para arriba y le tira el láser. El que le tira el láser cree que es un genio. Cree que tuvo que ver. Cree, obvio. Cree que tuvo que ver. Cargado de... ¿No se rieron ni un segundo cuando le aparece un láser a un arquero en la cara? No, no sé. Ni un segundo. No me pasa nada con eso a mí. No, no. Sí, es una nota de color, pero no sé si la festejo. No, no, yo tampoco. De hecho, ya no pasa más, me parece. No te deja entrar. Igual, no deja entrar nada y hay todo. Me parece una lanza. Cuchillos tampoco dejan entrar. Ahí se se pusieron en ortigo. Quiero la opinión de Germán de este espécimen, porque Jorge dice, en los bares estaba el que escuchaba el partido en la radio, irritaba los goles antes y era desterrado del bar, no siempre sin violencia. Y sí, bien desterrado. Y sí, claro. No solo el que te grita los goles antes porque le llega antes por la radio, el que te grita goles que después no fueron antes. Eso es gravísimo, muy grave. Muy grave. Y muchos de esos. En la cancha también aparecen. Los festejos que no son, ¿no? Sí, de hecho, hay veces que estás esperando el resultado de un partido que se juega en otra cancha. Y alguien con la mano puesta en la oreja te dice... Gol de River. Gol de River, Francescoli. Y toda una tribuna, por efecto contagio, grita un gol que no se salió. Le dieron una ola, ¿viste? No se salió. No hay nada más lindo que gritar un gol que estás esperando mucho. Eso me parece que es de las mejores sensaciones de la vida. ¿De otra cancha decís? No, no, no. En la vida en general. Sí, sí. Eso es de lo más lindo que hay. Mi sueño es en esas transmisiones simultáneas que se hacen de tres partidos que están todos definiendo algo, ser el que está en una cancha diciendo ¡Gol de Boca! ¿Viste? Como que gritas y... Anunciás. Claro, lo anunciás para el otro. Igual hoy ya es inmediato. Antes, no sé, radio, transistores, todo ese folclore, murió. Estaba bueno, igual. Se apareció. Cecilia dice, yo digo Panosetti si hay penal del equipo contrario, para que no entre la bocha. Panosetti como palabra cábala. Panosetti. ¿Le habrá dado resultado alguna vez? Va, resultado. ¿Habrá coincidido con la pifia del penal? Pero ella está convencida de que le dio resultado. Bueno, buenas tardes. Sí. Pero tensión es jugar un campeonato de PlayStation con los amigos. Ahí también hay cábalas. Con las reglas ya establecidas. El gol no se grita, no se festeja, no hay nada. Y que de repente haces un gol que te está definiendo un partido y lo gritás. Y sabés que te tenés que callar la boca. Eso es tensión. Me gusta el tono, eh. Locutor, locutor. ¿Qué manejo? Estaba hablando de unas apdesitas. Me molesta el tono. Ah, te calentaste. No, no. No, ¿sabés lo que necesito yo, Matías? No. Esa. Me molesta... Unas elecciones. ...tener que caer en ese arreglo. En como, no nos vamos a gritar el gol. ¿Por qué no? Porque evidentemente los gritos de gol eran con poner los testículos entre paréntesis y hacer algún otro tipo de demostración. No era solamente gol. Para mí ahí ya había insultos, había todo. Para mí... Cuando lo bajaron. Para mí tiene menos código el que te dice, no, no juego nunca. No sé jugar. Y después te hace 300 gols en un partido de play. Ah, eso sin duda. Que el que te grita el gol. El que te grita el gol está celebrando. Hay que celebrar la vida. Hay mensajes con nombre propio también. Porque Mati dice, yo odiaba a Zaja sin ningún motivo. El día que Chichisola le atajó el penal en gancha de River fue la gloria. Todavía no sé por qué lo odiaba. Es que no tiene lógica por qué odiamos a los deportistas que odiamos. No tiene lógica. Hubo un rival, te hizo un gol, algo así. Ponele. Hay actrices, actores. Que lo odias. Sí, sí. De más niño veía a los Martín Fierro. Imaginate. Se gritaban como goles. Y me armaba los pronósticos. Me ponía contento cuando acertaba y me indignaba con alguno. Ponele. Insulté a algún otro. Ponele. Alexis dice, me cae muy mal, no le dio Kovic. Y no sé muy bien por qué, feliz de verlo perder ayer. Ante vacuna. Lo vi el partido de Diokovic. Fuimos a ver a Diokovic y vimos a este Medved. Medved, el peor apellido del mundo, pero que jugó como si fuera el mejor de la historia. De todos los tiempos. Festejó como una jugada de PlayStation, ¿no? Al final. Bueno, sí, se tiró como me quedé dormido hacia el costado. Fue al centro de la gancha, ruso, bien frío. Viste que los rusos son o hirviendo, que te matan. Sí. O bien frío. Pero saludó tímido, se fue al asiento, como muy rápido, como saludó, se fue al asiento, se dio vuelta para tirar la muñequera, nadie lo estaba mirando. Se tuvo que parar, hizo un gestito y ahí tiró la muñequera. Me gusta la de odiar a un deportista, puede tener un momento lindo. Recuerdo con Leighton Hewitt, que todo el mundo lo odiaba. Lo escupió a Juan Inchela. Lo que se hacen odiar también. A ese se hacía odiar. Pero cuando lo agarró Nalo Andián, era como debe sentirse que tu papá, cuando sos nene, le pegue al papá de otro y le gane, ¿no? Sí, 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 hermoso. Es buenísimo. Hermoso, hermoso. Qué lindo. Vale. Hola, toditos. Qué mayor acto de sentirse un centro del universo que tener una cábala. O sea, ¿por qué cambiarías un resultado de algo tan grande como un partido, una final? Es una locura. Es ridículo. Ah, está directamente relacionado con las medias que te pusiste ese día, el lugar en la mesa y tantas otras estupideces, sí. Pero hay mucha gente que cree todavía en su presión. Sí, no sé si cree. ¡Cree! Y la lleva adelante, aún sin creer, es verdad, pero la lleva adelante igual. Sí. Y si sos medianamente conocido, ¿te planteás ir a la cancha si hace un tiempo que no vas? No, ya de entrada te dicen, o sea, es un gol, vení siempre. Digo, no, 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 no. Ahí lo aclaré, si ni cuando pierda no es mi culpa. Sí. Y hoy no hice el gol yo, te iba a quedar sentado. Exacto, porque si no, porque si no, también es la otra, al revés, la opuesta, que es la peor de todo. Hoy vino este mufa, perdemos. Escuchá. Es increíble. Saqué la entrada, fui a la cancha para... Es increíble. Escuchá esta de Pablo, que todavía no olvida, fui a ver su vídeo, tiene 39 años, y dice, Italia 90, mis papás trabajaban así que estaba solo con 8 años en casa, voy a ver el partido a la casa de mi amigo, la madre me abre la puerta y me dice, ¿qué haces acá? ¿Puedo ver el partido con ustedes? No, por cábala. Vi a Argentina y Italia solo. Bueno. Y esa familia nunca rompió su cábala. Pero déjalo pasar, tiene 8 años. Ya lo voy a entender. Y los papás, el neneo... Trabajaba. Encontré, me manda azúcar el Isabel. Isabel. Isabel del Tano Pasma. No, tremendo. Yo, ese partido Argentina-Italia-Mundial 90, no sé si es ese... Sí, sí, es ese. Exactamente. Me fui a verlo solo a un cuarto, había como 15 personas, pero nadie me reclamó que en la final tenía que repetir. Me fui arriba, no sé por qué. Después te da retención. Porque me ponía nervioso comentarme a mi abuela, no sé. No sé si lo vi con Juan, quizás lo vimos juntos porque lo vi en el patio del espinetto. Uh, ¿el de Italia 90? ¿Argentina-Italia? Me parece que sí. ¿Argentina-Italia en un shopping? Sí. Sí. Qué error. Estaba de moda el espinetto en ese momento. Estaba de moda. No, no, re bueno. Una pantalla gigante que hoy te parecería muy chica. Se veía muy mal, si lo pensás ahora, se veía muy mal. Pero sí, era el barrio que estaba ahí. No, no, no. Sí, sí, sí. El espinetto estaba muy de moda. Me acabás de recordar que lo vi ahí. Mirá, nos cruzamos cuando teníamos 11. Mejor tema de la historia de los mundiales. Sí, pero no hay comparación con nada. Es que no hay otro. Shimauta. Shimauta. Shimauta era buenísimo. Era buenísimo Shimauta, pero no era del mundial. Para mí el segundo mejor. Un TikTok. El segundo mejor es Sudáfrica 2010, el que quedó afuera. No Bacabone, el nene con frac. Ese. Waping Flags. Pero el nene con Waping Flags era... De gaseosa. Claro, no era del mundo. No importa. Papá Noel también, ¿sabes? Y la copa de la vida con Ricky. No. Ale, ale, ale. Buenísimo. No, muy bien. El monopolio de Ricky Martin, Pitbull y Shakira en los mundiales. De golpe, ellos tres se quedaron con todos los mundiales. El problema es por qué. Cuando empezó Pitbull. Shakira y Ricky estaban bien. No, no, no. Guaca, guaca me gusta a mí, ¿eh? Guaca, guaca me gusta. Y por ahí, porque fui a Sudáfrica, pero medio en el final, en una fiesta, sonó y me emociona un poco. Ah, bueno. Un toque, estaba terminando, nos volvemos. Esta, esta el nene con Flags. Esta no puede perder. Este estaba buenísimo. Era un hit. Un hit total. Este era muy bueno. Y para, mundial 2006, esto te lo tenés que acordar en la cancha. Ponían Bob Sinclair. Eso, pará. Ponían 10 canciones antes del partido, que eran las mismas 10 en todas las canchas antes de todos los partidos. A esa iba. Cuando hacían un gol, les ponían un poquito de Bob Sinclair. Arrancaba Love Generation de Bob Sinclair. Pero no se te pega la canción, aunque si estás jugando. Esta. Me acuerdo, el gol de Sabiola contra Costa de Parfils sonó. Esta queda hasta el final. Te vaso. Sí, me acuerdo que aparte coincidía con algo que hacíamos en la administración anterior, que venía siempre Pablo Ramón, no sé, un par de periodistas de OLE, y me decían, como empezó, ya no me acuerdo qué era. Y el C5N de DH creo que también lo tenía. Es verdad, es verdad. El C5N de DH, uno de los dos lo tenía. From Jamaica to the world. Canta Bob Sinclair y era todo un playlist que se repetía en todas las canchas. El mundo FIFA tiene himno de la FIFA. Ahora, setlist de canciones. Ya hay un montón de protocolos que cumplen antes de los partidos. Arrancó a cantar antes. Y pará, y el otro que sonaba y ya me callo, era el de Shakira Tanana-na-na-na-na-na-na-na, en ese mismo mundial. Shakira, Shakira. Shakira. Es Houston Live. Bueno, se queda, se queda Love Generation de Bob Sinclair.